Y se queda tan ancho. Bueno, como lo bueno que tenemos la gente que contamos verdades es que nos documentamos, este papelito es el que publicamos en su momento en Oquey Diario. A la mesa de la Asamblea de Madrid, documento oficial, presentado por el portavoz del Partido Socialista de Madrid, Ángel Gabilondo. Anda, el mismo que dice que no los iba a subir. Vale, la firmita, todo lo suyo. Su vida, en este caso, era un plan coordinado con Más Madrid, impuestos sobre la renta. En el plan coordinado, el Partido Socialista decía que iba a subir 1.200 millones. En ese plan coordinado, Más Madrid, el moderadito y rejón, es decir, el comunista con máscara, decía que iba a subir 2.400 millones. Se presentaron al mismo día a la misma hora. Se complementaban 3.600 millones de euros. Vale, atención a la fecha. Madrid a 12 de febrero de 2021. En el propio documento ponía que las subidas iban a ser a corto y medio plazo, es decir, ya. Ya, vale, les repito la fecha. A 12 de febrero de 2021. Señor Gabilondo, ¿cómo decía usted hace escasísimos meses que nos quería torturar con un sablazo fiscal y ahora tiene las santas narices de, como soy sosomán y no les miento, salir y mentir de una forma descarada a todos los madrileños diciendo que no va a subir impuestos? ¿Cómo puede tener la cara tan dura, señor Gabilondo? Bueno, esto es lo que él ha hecho. Claro que pensaba subir los impuestos. Y ahora le quiero dar la palabra a Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿Tienes tiempo? Lo digo para que hagamos un repaso de los impuestos. Los que nos han subido, nada más comenzar 2021, que tenemos recién estrenado el año, y los que nos querían, nos quieren y nos pretenden subir en todo lo que nos queda. Si es que esperemos que nos quede poco con ellos, no por nosotros, sino por ellos. Adelante, sí, sí, vamos. Venga, vamos con la lista de los que han subido este año. Yo tenía por aquí preparado IRPF para rentas altas, lo han subido. Han subido tasa Tobin, han subido la financiera, han subido tasa Google, la tecnológica, han eliminado incentivos fiscales para los planes de pensiones, han hecho ya una subida para el tratamiento fiscal de las filiales en el impuesto de sociedades, han hecho subidas también para los patrimonios, para los patrimonios más altos. ¿Me estoy dejando alguna? Sí. Ah, bueno, la de las bebidas. La subida de la base mínima de cotización. Exacto. La subida de la base mínima de cotización.